si no tengo entendido lo que seguía era ir a tan line tan line island pero me acaba de dar cuenta cuando terminé de grabar de que hay una parte del mapa que todavía no es what way pero en la parte del bosque había una parte de mapa para la cual no había ido a ver si la parte superior derecha aún no era explorado aparentemente y con el sombrero de riski creo que ya puedo llegar hasta allá lo que sí me di cuenta también después buscando un poco de que a ver yo pensaba que me faltaban solo dos cosas para tener todo el armamento entero de riski que era lo de la cimitarra y lo de cañón hacia abajo pero no aparentemente faltan tres cosas primero la cimitarra que es la especie de espada que tiene los piratas segundo el el cañón ese y tercero las botas de riski aparentemente porque yo pensé que la cimitarra me servía para correr a toda velocidad y eso pero no las botas son las que me sirven para correr a toda velocidad mientras que tengo la cimitarra al mismo tiempo o sea me falta mucho más de lo que yo pensé que me faltaba en ya atrapé al al calmar corazón de acá sí malete salto porque puedo puedo espere listo vaya hostia what? ah desde acá puedo llegar a través de un árbol supongo lo que es que fácilmente amé esta música de trip to second hand no se puede pronunciar es una de mis favoritas de la banda sonora creo ah wait what? pero no puedo saltar hasta allá o si? no no puedo saltar hasta allá o es que está en esta parte del mapa no porque estoy en esta parte del mapa de verdad donde quiero llegar aún no puedo saltarla si te lleves cañón hacia abajo creo bueno entonces creo que piense el tiempo de andar hasta acá aunque ni siquiera veo ramas ahí o sea esto es directamente por la copa del árbol vale eh cuántos corazones tengo de momento cuatro vale creo que la última vez yo saqué mal el cálculo y me alcanzaba únicamente con cuatro corazones para que me force una vida más creo ¿por qué? se me olvidó otra vez con cuatro corazones para que me force una interactuar vale sí 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 eran únicamente cuatro no cinco listo ahora tengo cinco corazones como máximo bueno nada más corazones tenía cinco no sí ok entonces acá me faltarían dos ya sé dónde encontrar los dos y de que además el corazón también sé dónde está por más que no me importe tanto acá ya tengo todo acá me falta uno que yo creo saber más o menos por dónde está porque hay zonas por las cuales no puedo llegar acá está tan line island o en español isla bronceado yo lo conozco por el nombre en inglés ok me gusta el ambiente medio amarillento de fondo no sé por qué según el mapa está lista bronceado qué calor no es que este insoportable calor te distraiga hay una guarida de mal aquí encuentra y destruyela cuanto antes voy a ir a hacer un vistazo déjamela a mí y si te sientes deschizada tómbate y ponte un trapo de frente afu no sé qué clase de expresión es afu pero bueno de dónde sacas energías para estar siempre tan irritablemente feliz no sé Shanty Shanty jamás me cuestionaba la música de Shanty ok me gusta la música y qué son esas cosas con púas uy eso son NPCs o ah bueno pensé que eran NPCs buenos ah la hostia ok ya sé a qué le tengo que tener cuidado ah si les puedo ser retroceden ok ah la hostia ah pensé que yo los había destruido a todos oh no estas cosas no estas cosas no wey eh no tenía solo tres golpes en el último juego o eran cuatro no me acuerdo bien o sea sí sí sé que ya me he enfrentado con estas cosas antes en este mismo juego pero no me acuerdo exactamente cuántos golpes tienen acá hostia lo bueno es que ya se demoran más entre apuntar y disparar así que ya me ha dado más tiempo de reacción oh dios esa cosa es el primer juego wey tengo los caminos ah por el tamaño que tiene es que me intimida no sé no sé cómo hacerle y no le estoy haciendo daño pero qué hago con el tamañoazo que tiene no le puedo hacer daño eh solo me quiero intentar saltar de encima eh sí a la hostia ok mejor no voy por el camino de abajo no sé por qué pero me fío más del camino de abajo por el momento la hostia esto es como lo que vi en la el aire de salida una momia hay una inscripción mmm realmente es un hechizo mejor que no lo veas si venden en cuenta la suerte que tengo últimamente si corro por acá después no voy a poder volver a salir ¿verdad? algo me dice que sí entonces mejor voy por el camino de arriba primero a veces es la pequeña indecisión que tengo siempre cuando estoy jugando y que después lo veo demasiado obvio por cuál camino tengo que ir pero mientras que estoy jugando siempre tengo la indecisión cuando hay más un camino por cuál dos días tengo que ir y what ¿cuál era el punto de esa cosa? que me dio una vida gratis bueno ok ese enemigo es bastante penoso wow aquí aquí hay un what geocache geocache no sé qué es un geocache a ver este mismo experimentaje dice vaya descubrimiento lleva a esta vieja momia a mi hija guayla firmado padre Sky con fecha de hoy guay ¿quién firma como padre de el nombre de su hijo o hija? ese es el sueño que me recuerda padre de Timmy ¿que diablos? ok aparentemente el padre de Sky es un saqueador de tumbas pero por buenas razones raro ha conseguido caja de eventos ok gracias porque ya me dio un gano de jugar invento no 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 fuchi te fue literal por cierto la caja de consola guardado ok por el simple hecho de que el camino es largo comienza a sospechar de que tenía que ir por el otro lado primero pero igual voy a tener que volver así esto es el primer juego esto es el primer juego ¿what? ¿Squiz Baron llegó hasta acá con el pampleto de vacaciones? bueno ah hey ¡Squiz Baron! ¿pero qué estás haciendo aquí? mis vacaciones están arruinadas oh cierto vine aquí esperando relajarme con el oleaje sentí la brisa de océano en mi cara y mirar con falso desinterés a las conejitas de la playa poniéndose copié esas cantidades de crema solar las unas a las otras para protegerse del sol de forma práctica vaya de los rayos sub de los rayos sub ¿qué tienen que ver los rayos sub te violeta en esto? ¡Squiz Baron! vale pero no sabía que estábamos fuera de temporada único que hay en esta época de año son ser ancianos y viejos escorpiones me rindo he comprado una espléndida casa cerca de una cantidad de terreno increíble y paisajismo hecho de gravía no sé qué es gravía ¿cuál es de precio? no voy a dejar que lo hagas a lo largo de esa cara todavía hay algo increíble ahí fue esperándote a un cliché como una mujer cada más solitaria a un cliché a un cliché quizás tienes razón si no voy a estar por aquí toma esto coge estas gafas rayos X parece que no las voy a necesitar úsalas para mirar a través de las cosas si te parece han seguido gafas rayos X ¿cuánto les apuesta que no funcionan? a que ni siquiera me han explicado cómo utilizarlos o sea wey seguro que podes ver a través de cualquier cosa ah ¿literalmente sólo eso? espérense no no me va a explicar el juego cómo usarlas entonces yo como sé cómo las uso what ah no me hacen daño ok las cosas que quieren hacerse de estas viejas ruinas este paso le va a costar a mis hombres una infinidad o más terminar esto mientras estos heridos de saliva nunca los tuvieron tan fácil tan difícil es difícil dejé interrumpirme aún no pasa lo que las gafas no me están dejando ver a través de las cosas me siento estafado ahora cómo hace cuál es ese patrón con esto ok son casi los mismos símbolos que en el primer juego al menos por el pez no el pez es el único símbolo del primer juego mmm pero ahora cómo sé cuál es debo suponer que ese patrón lo voy a ver si voy para el otro camino primero supongo sí 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 guardado ok otra vez estas cosas penosas a la hostia y no sé qué detrás del padre de Skye con robarse tumbas para su hija o sea no sé quién quiere quedar en una momia pero bueno ostia se me olvidó que que ya estaba ahí ostia ok primero paso por acá y eso wey what cómo paso por acá wey no pillo cómo pasar por acá espérense no puedo pisar los caminos más acercados verdad wey es que no entiendo cómo pasar por acá por acá todavía no voy a necesitar otra cosa para pasar o las botas o el cimitarra pero una cosa o estas gafas puedo ver a través de la piedra aquí hay algo grabado es un tipo de diseño mmm haré un boceto rápido para no olvidarme conseguido boceto de momia no no he conseguido he hecho un boceto de momia ah un boceto una captura de un tercio de un misterioso diseño pero cómo lo puedo ver ah vale pues aparentemente no lo puedo ver vale después de todo si me servía lo que me dio el split baron hombre pero no te vayas por donde yo estoy caminando ni siquiera les voy a hacer caso esta vez porque me dan pena lo siento a la ostia me voy adiós es que las cosas no hacen nada me dan lástima vale ¿puedo interactuar con la puerta? con esto es que en teoría ya debería saber el patrón porque tengo el boceto o no pero con cual tecla veo el boceto no se con cual tecla puedo ver el boceto salvo que acá no se donde tenga que interactuar mas bien sino o con la momia anterior o con los tipos de acá no porque me dice lo mismo ustedes pero que me sirve tener el boceto no puedo pasar a través de ese camino de abajo o sea ok no entiendo donde tengo que hacer los avances acá se me hace que es con la momia anterior espérense los voy ignorar otra vez allí también a ver acá no no me dice lo mismo ah entonces que tengo que hacer mmm a ver no había nada más atrás con lo cual interactuar a ver a ver si vuelvo a interactuar con la momia quizás ya tienes un boceto de este símbolo o será que necesito el boceto de tres símbolos distintos porque donde puedo conseguir los otros dos ah ah wait ahora que me acuerdo puede que cada una de esas cosas me de un boceto distinto porque entonces podría conseguir una en la isla de saliva es la única forma que tengo que entrar creo dado que eso haría que esto sea otra vez como el primer juego de Shantae donde tenías que volver tramos del camino a ciertas partes para conseguir cosas para progresar la historia y esto para echar a la mar si de acuerdo ya vamos lo que sí no me acuerdo si en la isla de la araña había algo también como esto pero en la isla de saliva al menos sí así que a ver todo el juego para ocupar vida por cierto como es antes donde yo estoy esa cosa ah no pero cerca y lo esquivo ok tengo que ir todo el camino hasta ahí otra vez en serio adiós adiós wait Twitch y Vinegar ¿se irán ahí o no? ah este nuevo camino no está en Twitch y Vinegar hostia no me quería caer ok ok ahora sí no me acuerdo bien cuál era el patrón que tenía acá solo ese es el último que volví a ver el segundo es el único que me acuerdo entonces acá listo a ver si tendría más sentido venir por acá supongo ah hostia quería saltar a tiempo no 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 pero métete bajo el agua otra vez sirena del demonio saben que? algo tío no no nada te voy a ignorar el agujito que estaba al izquierdo de la pantalla listo listo uno dos y me da un corazón de vida genial perfecto acá no puedo saltar hasta allá pero sí sí Ah, es cierto, las sirenas al lado de las que me meten acá. ¡Hombre! No me... si quieren eso. Ah, quería saltar a tiempo, pero... valió. ¿Otra caja de vento? ¿En serio? Y así te mato solo porque... sí, solo porque sí. Vale, ya puedo ver a través de esta cosa. Hay un tipo de diseño. Haremos esto rápido para no olvidarme. Vale. Vale, tengo dos bocetos de momias. ¿Con dos ya puedo hacer algo? No los puedo seleccionar, así que aún me falta un tercero. Tengo el resplandor pirata porque no quiero volver todo el camino hasta allá. Y sinceramente, no me importa gastar. Ah, sí, pero tengo uno. Sinceramente, no me importa gastar el resplandor pirata a cada rato. O sea, es uno de los ítems que menos me importa gastar, pero por caminos como éste, lo utilizo porque me cesa mucho volver otra vez. Ah, entonces tiene que haber uno que aún no tengamos. Pero lo mejor sería hablar con Sky en este momento, creo. O sea, quizás Sky me pueda decir algo después que vimos lo que su papá les... Ella no es la madre, Sky. Shantay, mira quién ha decidido hacer una bajita sorpresa. Sí, yo sé que la que está junto a Shantay es la madre Sky. Yo la conozco. Además de Sky, ¿cómo estás? En el séptimo cielo. No sé si significa eso. Cuando me enteré de que mi dulce niñita se buscó un hombre guapo, vine descubriendo a conocerle. Oh, mira qué asombrero tan divertido lleva. Es un placer, señora. Tiene usted toda una mujer que... Qué forma de hablar más de forma es esa. Y... ¿Él es Barracuda Joe, creo? Hasta donde me acuerdo, tú eres Barracuda Joe. Sí, yo me acuerdo muy claramente de Barracuda Joe. Tú y Joe. Sí, yo solo sabía que él era Barracuda Joe. Yo me acuerdo de él. Le pide cogiendo uno de los nidos de mis pájaros y nos pusimos a charlar. Tomando café. Y... Bueno, aquí estamos. Casi me parte de brazos por echarle... Es que... Es que ayer es una salvaje. Casi me parte de brazos por echarle de mano a uno de sus pájaros. Es que ayer es una salvaje. De pronto escucharemos campanadas de boda y los yuriquillos de mis nietos. Guay, nietos. Skye aún no tiene hijos. Exactamente, Skye aún no tiene hijos. Apartados, niños. Entra una carga pesada. El padre de Skye. De hecho, jamás he visto el padre de Skye. ¿Por qué padre de Skye parece una especie de... Este... Dormedario, supongo? No me acuerdo el nombre. Ah, ahí van de vuelta. Espero no estar suficiente para ver con estos dos tortolitos. Se dan el sí quiero antes de estirar la pata. Oh, papá. ¿Es este el hombre? Sí, el Joe. Señor. ¿A qué te dedicas, Joe? Ah, me cargo escuel... What? Me cargo escuela y la convierto en cañones para disparar muy lejos. Es que me confunde la forma que las cables te ven. Me confunde la forma que las cables te ven. Eh, me sirve. Ah, pues... Bueno, le sirve, así que es algo. Eh, mi hija podría haberlo hecho mucho peor. ¡Papá! Es que... Es un cumplido. Además, vuelves como el granero en el que me crié. Qué pe... Espera, me olvide a ti, hija. Me juro que justo ayer estabas todavía en pañales y coletas. Deja la crema de mal aviso, hija. Te has puesto re gordeta como una perdiz. Eh, Shanty ya está... Shanty ya está... Shanty ya está... Shanty ya está exactamente gorda. Suena un poco más... Cursa que Shanty, creo. Pero igual no. Cariño, no avergüenza de nuestra niñita. Eh, sobre todo lo estoy echando para atraer a su pareja. Oh, creo que está funcionando. Qué pego con los padres, Sky. Mirad esto, vea. Traer con objetos genuinos de un mundo perdido. Se puede usar para arreglar el lugar. Eh... Dar un poco de escultura. Eh, puedo decorar por mí misma, gracias. ¿Qué opinas de esto, Joe? Tengo que acercarme mucho para leer. Tiene un mensaje escrito. Dice muerto para que lo lea. Pues no lo leas, imbécil. No me siento muy bien. No me siento muy... A la hostia. Papá, ¿qué has hecho? Caray. Que iba a pensar que algo tan viejo aún iba a tener tanto efecto. Shantel. Parece que tu viejo tío Mimic tenía razón. Espera, Shantel. No se llama Shantel, señor. Se llama Shantel. Parece que tu viejo tío Mimic tenía razón. Siempre dice que los maleficios viejos mejoran con tu tiempo. Ese hombre es el mejor cazador de reliquias. Cualquier día de la semana. ¿Podemos no discutir sobre trabajo ahora mismo? Siempre dice esto, papá. ¿Siempre matas a novios? Es el que lo queda solteado para siempre. Tranquila, tranquila. No te pongas nerviosa. Tu amiga aquí va a solucionarlo. ¿Yo voy a solucionarlo? Bueno, Shantel no sé si puede solucionar cosas que se convierten en piedra. Es como que... Con una pareja que después se convirtió en piedra, convirtió al otro man en piedra y se cayó junto. O sea... Oh, querida. Otro novio de tirados fue al retrete. Eh, que me aspen. ¿Con Jogo puedo interactuar? Ah, no, pues obviamente no. Ya no está vivo. A ver, ¿qué se supone que tengo que hacer con esto? Voy a estar acá... Sí, ya sabía que acá iba a encontrar el tercero. Vale, ya tengo los tres. Hey, ahora tengo los dos grabados de las tres momias. Debería poder disfrutar el diseño. Mmm... Oh. Cada forma representa un animal. Estoy dispuesto por un patrón muy específico. Lo que significa que la combinación para esa puerta del templo es... Pez, León, Pájaro. Vale, Pez, León, Pájaro, vale. Sí lo puedo recordar. Ok. Vamos otra vez a Tangland Island antes de que se me olvide el patrón. Pez, León, Pájaro. Acá aún no tengo ninguno de los cuatro clickbacks de momento. Vale, de vuelta acá. Entonces era... Era Pez, León, Pájaro. Pez... Debo suponer que esto es un León. Pájaro. Listo. Templo de Bronceado. Sabía que este era el Templo de Bronceado. Princesa, es usted. No, no soy yo. Princesa de usted. Que no, que no soy yo. Oh cielos, oh cielos. Soy la Princesa. Que no. Oh, que no soy la Heggy Princesa. Me... Me lleva todo. Por dios de Estrellas. Princesa, es realmente usted. Que no. Ah... Me está hablando a mí, ¿verdad? Que no, por dios. Es usted. Ha vuelto a vosotros tras tantos años. Escucha todo. Que no, por los que escúchenme. Desde la Princesa ha vuelto después de tanto tiempo. Que les den. Wow. Creo que me estás confundiendo. No, no me recuerdo. Y bueno, así en la vida y imagen de quien era hace tanto tiempo. Que le den, señor. Que le den. Bueno. Señor, señora. Debo suponer que el señor porque tiene barra. Pero al decir verdad, parece bastante andrógeno. Ahora... ¿Y por qué su cetro tiene un solo ojo? Ah, varios. Ahora ha vuelto para gobernarnos con una sabiduría infinita. Princesa, por favor. Toma asiento en tu trono de una vez por todas. Pero... Pero... Vaya sorreales. Ahora nada, su majestad con los atones ceremoniales. Que no es la Heggy Princesa. Que les den a todos. Oh caco. Vigilad que no deambule por ahí mientras preparo la coronación. Oh cielos. Chantain, ¿en qué estás metido? Hola. Y me acuerdo que ese traje es el traje... Que... Que aparecía en el modo mágico en el... Segundo juego de Chantain. Chantain Risk is Revenge. Y también lo he visto en el trailer. Hola. Estoy vestida como una princesa de espacio. Una princesa de espacio 2. Eh, ¿podemos hablar sobre esto ahora? ¿Alguien? Estupendo. A mi se van a llevar mis objetos. Si estos tipos creen que soy una princesa. Que haya vuelto de entre los muertos. Nunca me dejarán mancharme. Debe haber alguna forma de escapar. Mejor que empiece a buscarla. Guay, si no tengo objetos... No tengo sombre... No, no tengo sombrega. Ok. Por lógica, no voy a poder ir por la derecha. Si, era lógico que no iba a poder ir por la derecha. Y es obvio que puedo ir por acá. O sea, es como que el camino estaba... De otro color. A posta, para que les notes. Esto allí dentro es una rata, supongo. Bueno, varias. No puedo conseguir los ítems que tienen. Pero... Bueno, al menos... Me causa menos inquietud saber que no hay enemigos cerca. No puedo conseguir los ítems. ¿Qué!? ¡Ah! No. No. No me podían ver. Ok. No. No me podían ver o me regresan. Pero, ¿cómo hago para que no me vean? Entonces... Yo voy a tener algo... ¡Ah! No. No tengo ítem. Cierto. No tengo ítems. Entonces... ¿Cómo hago para que no me vean? ¿Me espero a que se voltee? Ah, sí, me espero que se voltee, ok A mí esto es como los típicos juegos Flash que te encuentras por todas partes Donde tienes que hacer algo mientras no te ven Y cuando te ven tienes que dejar de hacerlo Ah, pero ¿cómo le hago? ¿No puedo saltar hasta ahí? ¿O tengo que ir por el otro lado? ¿Por el otro lado cómo yo...? Ah, esperen, esperen, esperen Ah, claro, por acá abajo Que no me vea A la hostia Me paso para acá otra vez Espero que no te voy a hacer así Porque cometo un mínimo error Y me devuelven hasta el principio Pensé que podía romper eso No sé, porque pensé que era una guanilla en primer lugar Oh, esperen, esperen Después tengo que pasarme por una de las cuerdas Vale, perfecto Para el de medio Salto hasta acá Listo No pensaba en destruir nada acá Pero bueno Solo golpea por golpear Ah, genial Ah, genial Ah, genial Ah, conseguí una llave Sí, yo sé para qué sirve las llaves No necesito que me expliquen para qué sirve una llave No puedo romper nada más acá No puedo romper nada más acá No, aparentemente no Ok Ok Juego wait ¿Cómo paso si él está así? Con monstruos quieren que pase si esta Voltear hacia cada rato Ah, porque en las esquinas hay sombras En las esquinas hay sombras No puedo verme las esquinas Porque hay sombras Bueno, igual no me genera ninguna seguridad Porque después no sé cómo pasar O sea ¿Hasta qué parte está la sombra? A ver Mientras que se aleja Voy a Ver hasta qué parte está la sombra Vale La sombra está como hasta estas esquinas de la pantalla Entonces Nos acerca Corro Ah, no Porque igual me ven Entonces, ¿cómo le hago? Y me vuelven todo el camino hasta acá Ah, la hostia No sé cómo pasar por ahí entonces Vale Entonces, aparentemente Donde no me pueden ver Es cuando me paro en la parte donde no hay background Porque ahí como que genera cierta sombra Entonces, si camino atrás suyo Y me quedo acá No me puede ver Después aquí ya se voltee Debajo hasta acá Y acá no me va a poder ver Porque acá se puede tener que ir atrás Lo complicado va a ser para quedarme acá Porque se voltea rápido Ah, wait Pero que después se descoordina Pero cuando el de abajo ya se voltee Ya no me puede ver Ahora sí me puede ver Y viceversa Entonces, ¿cómo voy para llegar hasta abajo? Ah, o esperar hasta que se coordinen de forma prudente Sí, acá solo tengo que esperar hasta que se coordinen Supongo Porque cuando este se voltee el otro Me va a estar viendo Listo Ahora sí Espera ahí Sé paciente Ahora sí Quédate acá Ahora sí Perfecto Espero que se haya sido la última pantalla con esas cosas Porque Está bastante tedioso el What? Y estos que están acá también Oh, que pueden escalar No, que les den Pero what? Hay más un camino El de acá y el de abajo ¿Lo que hay abajo? A ver El camino abajo es más largo Así que debo suponer que el de arriba es el camino secundario Por así decirlo Porque este está más cerca, claro Entonces este camino no me lleva Ok, pero no voy a ver el otro camino Por el simple hecho de que hay guardias ahí Pero no voy a ver el otro camino Mejor Ok, no recuerdo si lo mencioné Pero la música de Tan Light Temple Es una poca música que yo había escuchado desde antes, por cierto Utiliza una llave Risky ¿Tú qué haces acá? Risky, ¿eres tú? ¿Qué indio va a ser? Vine a buscarte y encontré este sitio Esos bobos me confundieron con una estúpida princesa y me enteraron acá Tú mismo digo Voy a aporrear a esos imbéciles hasta convertirlos en pasta de pescado en cuanto pueda ponerles la mano Encima Estamos perdiendo el tiempo, vámonos Risky, te van a regresar En unos segundos Ok, no me conviene que me vea el que está abajo Así que Wait, pero la salida está por el otro lado El que está abajo también se voltea o solo se queda viendo ya Oh sí, sí, también se voltea Otra llave El otro llave Ok, yo sé que en este templo salen Sky Ratitox Risky Boots y Shanty Así que debo suponer que tengo que conseguir más llaves primero Entonces sí, primero voy a ir por los otros caminos La hostia Casi me pega una hostia Acá la sombra también me hace sombra Pero me conviene más escalar Creo ¿Hacia dónde hostia se puede? Ah, ahí están Me quedo acá en la sombra Me quedo acá en la sombra Ok, no puedo escalar por ahí definitivamente Ok, no puedo escalar por ahí definitivamente Y me descubran Ok, voy a guardar acá Me conviene porque Si me regresan puedo solo Yo qué sé Cerrar, voy a abrir la partida Y estoy acá otra vez Ok, creo que suficiente Estas cosas Esconderse por estas cosas Por hoy a la hostia Si, guardar otra vez Por lo inseguro que soy Y eso A tomar por saco Si, guardar otra vez